El Alfa en premios Juventud, o no el premio Lo Nuestro, ¿cómo es? Pasó ahí, Villalona. De dinosaurio lo pusieron ahí. Esto es increíble. El Alfa en premios Lo Nuestro, señores. El exponente urbano dominicano del Alfa fue confirmado para participar en uno de los segmentos artísticos del premio Lo Nuestro 2021 en su edición número 33, que se realizará el jueves 18 de febrero en vivo desde la American Arena de Miami, Florida, y será transmitida por Univision. El Alfa estará en premio Lo Nuestro junto a Zion y Leonard, informó la cadena hispana de televisión estadounidense. Los premios de Univision reunirán varias homenazas y shows a múltiples artistas. Pero antes de que el Alfa participe en esos premios, fuentes seguras de este programa indican que estarían recibiendo su famoso y tan controversial Bugatti el próximo miércoles. Señores, para los que decían que no, el Alfa va a comprar el Bugatti y va a estar en premio Lo Nuestro. Ahí está, estará en premio Lo Nuestro, el Alfa El Jefe, un tipo internacional totalmente, gústele a quien no le guste. El Alfa está muy lejos, el Alfa El Jefe, muy lejos de los que lo están criticando. Y esas son cosas que hay que admirar porque es dominicano y está poniendo la bandera en alto. Con artistas internacionales, ya se cuela con esos artistas como si fueran parte de ellos. Claro, los Grammy le faltan, pero ahí está activo, activo, el Alfa. Y dicen que el Bugatti lo va a comprar el próximo miércoles. Vamos a ver, el que criticó es cómo quedará el Bugatti. Mírenlo ahí, señores, que están hablando caballá. El hombre va a comprar su Bugatti. Eso no es que dique. Ya ustedes saben, mi gente, que el Alfa hay que dársela, dársela y bien dársela. Eso no es que dique, tienen que dársela como es el Alfa El Jefe. Señores, tenemos un invitado, vamos a pasar a otra información, un invitado. Primero vamos a ver el video. No es que 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 no es